Hoy, en El Explicador, la temperatura general del universo es un poco más alta de lo esperado. Esto podría ser consecuencia de la existencia de una extraña forma de luz oscura. Además, en exclusiva para nuestros patreones, la unión de dos de las tecnologías más avanzadas del mundo moderno abren nuevas posibilidades espectaculares para la salud, la industria, la conservación ambiental y muchas otras cosas más. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.